Fue tan fácil entregarte mi cariño, que sencillo fue entregarte el corazón. Y pensando que era bien correspondida, por tus besos fui perdiendo la razón. Fue tan fácil entregarte el alma entera, sin pensar que era falso tu querer. Sin notar que tu cariño era quimera, completito te entregué todo mi ser. Que decepción, tu cariño era solo fantasía. Tu corazón, yo ignoraba que a otro ser pertenecía. Entre copas ahogaré mi fantasía. Fue tan fácil abrazar una ilusión. Y qué difícil es borrar del alma mío, esos besos que ahora son mi perdición. Qué decepción, tu cariño era solo fantasía. Tu corazón, yo ignoraba que a otro ser pertenecía. Entre copas ahogaré mi fantasía. Entre copas ahogaré mi fantasía. Fue tan fácil abrazar una ilusión. Y qué difícil es borrar del alma mío, esos besos que ahora son mi perdición. Eluno te ha sabido si que ahora son mi perdición. Entre copas ahogaré mi fantasía. Y qué difícil es borrar del alma Muchísimas me ha mierda con muut YOU건. Un aufuc Durante la vigilancia.